Muy buenas tardes, comienza tu espacio La República en tu plataforma El Nuevo Diario. Gracias a todos los que nos siguen a través de las plataformas y continuando viendo este contenido durante toda esta hora, compartiendo este horario a partir del día de hoy. Comenzaremos de 7 de la noche hasta las 8. Buenas tardes, Valerie. ¿Cómo se siente? Buenas tardes, Javier. Buenas tardes a todos nuestros televidentes que nos están acompañando, ya sea desde sus casas o tal vez en el vehículo, que las ventajas que da la virtualidad, ¿cierto? Sí, la virtualidad y toda esta plataforma El Nuevo Diario. Podemos estar en casita, podemos poner esa parte fundamental, como dicen mis amigos, en el Ignacio te escucho. Y yo, pues, excelente. Claro, es muy práctico, muy práctico. Una semana cargada de noticias, tanto nacionales como internacionales. Y como siempre, y parte sería de todo lo que va a salir a partir de este momento, los comentarios. Vamos a citar un texto bíblico de Juan 3.17, porque nos envió Dios a su Hijo al mundo para no condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvado por él. Es decir, que independientemente de las cosas que pueden pasar, Dios no vino a ser parte de una condena manifiesta, sino a salvarlo de todo lo que significa el pecado. Interesante frase, interesante frase, porque ahora tenemos un caso, que es lo que estamos viendo. Fue hecho noticia, fue muy noticioso. Sí, muy noticioso, y el parte de no condenar lo que estamos viendo con el matrimonio, controversial matrimonio, del doctor Jesús Abreu y su ahora esposo. Que realmente vimos como uno de los pastores de más renombre aquí. Un líder. Líder religioso en su área, claro. Condenó, y no solo condenó, porque tú puedes tener derecho, tú tienes derecho a disentir. Ahora, eso no te da a ti derecho a tú asquear a las personas que pensan diferente a ti. Sí, porque ya ahí te está yendo de tú tener tu propio criterio a tú discriminar. Entonces, muy bueno que tú traigas esa reflexión. Deberíamos mostrársela al pastor Molina. Bueno, lo que entendemos es lo siguiente. Al final, hay situaciones propias que se dan. El mundo ha cambiado. Es una realidad. Tenemos que aceptar algunas condiciones propias. Sin embargo, en nuestro país existen leyes muy claras. Tenemos que defender el origen. Porque no es el tema de la forma, sino es el fondo, porque nuestra sociedad no está diseñada bajo esos cimientos. Nuestra sociedad dominicana tiene en su bandera la Biblia. Es decir, nosotros estamos diseñados y nuestro ADN fundador ha sido el creer en la doctrina cristiana de Dios, en el sentido de lo que dice la Biblia, y sobre todo, que entre todas las condiciones previas a lo que podemos establecer como índoles culturales y hasta de patria y de nuestra cultura, Dios es primero. Después viene la patria y después la libertad. Entonces, esos son puntos que yo entiendo porque en algunas culturas musulmanes son muy estrictos con esos temas. Son teocracias, es una democracia. Que nadie lo critica. Es decir, nadie critica. ¿Y por qué? Bueno, por un tema. Es por un tema de religión. Es un tema por religión. Es decir, aunque tenga un sentido propio de que existen unas democracias de una manera muy extrañas, porque no existe tal democracia en esos países. Es teocracia. Es teocracia. Pero tienen la dinámica de que han respetado su nacimiento. Su cimiento lo respetan sin importar si eso suma o no suma. Que es la parte que nosotros entendemos que nuestro país, esos temas, aunque se pueden discutir y lo que sea, tenemos que estar bien claros que nuestro país está diseñado sobre esa temática consciente. Querido colega, mira, permíteme disentir. No, porque esto es democracia. Claro, parte de democracia. ¿Por qué diciendo? Es cierto que los valores iniciales, y eso entiendo que hay que conservarlo, porque, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con muchas corrientes que dicen que hay que quitar la vibra del escudo. Primero, entiendo que eso no es necesario porque simplemente representa los ideales que marcaron a una época. Sin embargo, estamos en constante evolución, constante desarrollo, constante crecimiento, y ya muchas cosas de esa época tal vez no nos representan hoy día. Entonces, una cosa es tú tener una creencia, y otra cosa es creer que esa creencia te da a ti el derecho de meterte en la vida de los demás, o inmiscuirte en asuntos internos de otras personas, íntimos. Porque si bien sabemos, la intimidad es un derecho. Un derecho. Es un derecho. Fundamental. Entonces, si usted no está de acuerdo con el matrimonio gay, es perfecto. No se case con una persona de su mismo sexo, pero no quiera hacer, o no quiera juzgar, o tratar mal a una persona por sus decisiones íntimas. Que ahí es que voy. Muchas personas se creen con la autoridad de, en un país libre, medir con una vara moral, que al final es doble moral, porque si hablamos de todas las cosas que tienen las iglesias, las diferentes denominaciones, y como estamos en un país cristiano, denominaciones cristianas, si hablamos de las irregularidades internas, entonces no hay moral para criticar otra falta de moral que según ellos consideran. No, porque yo no creo que un tema de moralidad o no, sino una especificación propia de nuestra cultura. Es decir, nuestra cultura no hace conexidad o no tiene vínculos históricos con ese tipo de manifestación. Sin importar que nuestra constitución tiene por orden el respeto a la dignidad, el respeto a una situación. Sin embargo, tenemos en nuestra constitución que la familia se compone de un hombre y una mujer. También es un tema de educación y tolerancia. Yo creo que es más un tema, no tanto legal, para entrar en el punto legal, sino es un tema propiamente de una tolerancia, como usted me indica, como una parte fundamental de un mundo, independientemente, usted puede criticarlo, no es nuestra realidad, es nuestra realidad, y nadie puede estar ajeno a esa condición. Sin embargo, como sociedad, sí creo que esta situación trajo una discusión importante, que es retomarla, una discusión importante porque muchos sectores se manifestaron, tanto sectores conservadores, los sectores ya más progresivas o progresistas, y igualmente las iglesias que por un tema de doctrina tienen claramente identificado que sí y que no. Pero al final lo que entendemos es que el mundo ha cambiado, esa es la realidad, y tenemos que retener que nuestro país tiene que, de una u otra manera, tolerar este tipo de conducta y verlo de una manera que no pueda afectar nuestra condición habitual de sociedad. Que ahí sí yo no voy con esto. Dentro de la sociedad, eso no puede ser una parte fundamental de convertirse en un elemento de éxito o de un elemento considerable como bueno o malo. No, simplemente son dos personas que dentro de la vida legal, donde hicieron sus actividades o donde tienen sus condiciones propias personales, se puede, sin ningún tipo de situaciones. Fuera de la condición propia de los sujetos sociales que envolvieron la actividad, entendemos que eso no puede ser parte también de una condición ajena. Lo que sí entendemos es esa parte. Yo estoy contigo en que no es una naturaleza de nuestra sociedad. Ahora, recordemos algo. Hay muchos elementos que están estrechamente ligados con la educación. La tolerancia es uno de ellos. Cuando te educan en diversos ámbitos, tú aprendes a que hay diversidad y que hay personas que piensan diferente de ti y tú aprendes a respetarlas. Porque tú no tienes que estar de acuerdo con alguien. Voltaire decía, no estoy de acuerdo con lo que dices, pero defiendo a muerte tu derecho a expresarlo. Eso pasa en muchos ambientes y eso muestra una madurez social. Ahora, nosotros como sociedad estamos en una etapa que todavía no hemos madurado ciertos elementos, entre ellos la tolerancia a la diversidad, porque no solamente con los temas homosexuales, hasta con los que piensan diferente, lo tildamos como raro. Entonces, son temas que van de la mano con el crecimiento y el desarrollo que va teniendo la sociedad. No estamos en esa etapa todavía. Poco a poco, creo que sí, que debemos más o menos verlo en su justa dimensión. Lo bueno es que los dogmas ya poco a poco están también perdiendo terreno. Ya cada día vemos cómo nuestras nuevas generaciones son más despiertos. Ya un pastor le dice algo y ya no es la última palabra, lo buscan en internet. O igualmente un cura, un sacerdote. O sea, poco a poco yo creo que va a ser una transformación generacional. Sí, y se ve en la parte política y cambiando de tema, no siguiendo con la parte de naturales, igualmente, comenzamos con la temporada ciclónica. Ya tenemos esta parte el primero de junio, comienza esta temporada ciclónica 2024, la cual se indica más de 15 fenómenos atmosféricos. Ya comenzó este mes con lluvias en nuestro país. Todo el fin de semana vimos manifestaciones atmosféricas nubladas, lluvias, inundaciones. Y viene el punto específico de esto. ¿Por qué en nuestro país todos los años somos objeto de esta misma temporada ciclónica? Somos una isla del Caribe que está sí o sí afectada por una situación de ubicación natural y no tenemos ninguna preparación previa a estos asuntos. ¿Por qué tenemos que esperar lo peor para actuar? Y digo esto porque ya con las pocas lluvias que pudimos ver el fin de semana, fuimos víctimas también de esas calles inundadas, casas también, algunos arroyos, cañadas que hay en la ciudad, que hay que felicitar independientemente al INAPA, que ha estado trabajando con las cañadas, principalmente en las zonas más afectadas. Pero es un llamado a los ayuntamientos, tanto distritales como municipales. La basura no se basa simplemente en recolección, es imposible. La basura debe de sentir un programa de política social, de política municipal, que traiga consigo que los municipios puedan entender realmente su responsabilidad del uso de los residuos sólidos, de los desechos sólidos. Realmente necesitamos educar a la sociedad. Déjense de estar haciendo videos cada dos minutos, haciendo condiciones, recogiendo, porque al final de la jornada esa no es la solución. Esa es una parte del trabajo que hay que hacer. Pero si no nos sentamos a definir la basura como un problema que tenemos, una epidemia nacional que tenemos en la basura, no vamos a llegar a ninguna parte. Y no importa que nosotros hagamos embolales, que hagamos lo que sea, filtrantes, y gatemos todos los cuartos del mundo. Si no se hace la inversión en educación ciudadana, cómo se manejan los residuos sólidos, vamos a quedar en lo mismo. Y cada año vamos a tener la misma situación en la temporada ciclónica. Caen dos aguas, tenemos el problema. Vimos lo que pasa ya los noviembres de manera consecutiva anual. Han pasado hechos totalmente lamentables y todavía no vemos nada, ni ninguno de los que ya desde febrero quedaron ya electos y ya en abril quedaron en funciones, no han podido realmente decirle al país o a su comunidad cómo poder mitigar este problema de la basura en nuestro país, que es un problema serio e importante. Y yo quisiera que nuestro país pasara en algún momento dado, ahora que hablamos de reformas, vamos allá ahora, hablamos de grandes reformas y de estos líderes que quieren hablar con otros líderes, otros no quieren sí, otros no quieren no. Pero yo prefiero que Luis Sabinader sea considerado, no como el presidente que cambió la constitución, sino el presidente que pudo convertir este país en una política verde, convertir este país cero delincuencia, convertir este país que un motor no signifique un peligro para una familia. Es decir, el ruido de un motor no signifique por un traseunte un problema de inseguridad. Creo que eso, si él quiere tener una dinámica de reforma seria, nuestro país tiene que comenzar con lo más básico, que no lo tenemos, que es la mínima seguridad hasta alimentaria. Tenemos que realmente, niños, y es una parte importante de lo que estamos viendo, niños en las calles, constantemente explotados y nadie hace nada. Nadie hace nada. Y están en la vista de todos, en la vista de todos los funcionarios, de todos los políticos. Ya la campaña terminó. Ya no me pueden decir, ya el COVID pasó. Ya el COVID pasó. La campaña pasó. Ucrania está ahí, pero ya va mejorando. La doctora sabe más de esa parte. Sin embargo, debemos de comenzar a ser una sociedad distinta y terminar de una vez por todas de estas deudas sociales que nosotros tenemos como país. Ahí entra lo que hablábamos desde un inicio con el tema de la educación. Porque si no se conciencia a la población, no importa todos los mecanismos que utiliza el gobierno, no importa todos los programas que se implementen, si no tenemos una población consciente del daño que causa al tirar basura en el piso, y empezando con los individuos, si no tenemos esa capacidad de formar a nuestros ciudadanos y tener esos controles, realmente no va a valer de nada ningún esfuerzo. ¿Por qué? ¿Por qué son las mismas naciones? Es por el cúmulo de basura, material sólido. Entonces, este cúmulo, por más que se recoja, por más, es otra cosa. Hay que buscar una cadena de eficientización, porque tampoco hacen nada recogiendo la basura si la van a meter en un vertedero o cielo abierto, que cuando hay una lluvia va a contaminar las zonas aledañas. O sea, tiene que ser un plan que sea integral, sistemático, y que se puedan tomar en cuenta todos los elementos que intervengan, es decir, o que puedan intervenir todos los que puedan ser un riesgo. Cuando se haga algo organizado y serio, porque eso también tiene mucho que ver con la voluntad política, cuando de verdad se haga un esfuerzo serio, vamos a encontrar solución no solo a la basura, a muchos temas que nos aquejan, pero hay muchos elementos que intervienen y muchos intereses envueltos que tal vez no siempre convenga encontrar razones definitivas, soluciones definitivas. No conviene por la parte económica, el clientelismo político y todo lo que se trata en nuestro país. intereses particulares, claro. Sin embargo, como sociedad debemos de dar un paso al frente, entendemos que en nuestro país no todo está mal, hay cosas que en nuestra sociedad y en esta selección ha quedado clara. Ya el político, tradicional, ese político que pensaba que solamente hablar bonito, engañar a las personas, decir que lo va a hacer, funciona, no va a ser parte ya de la política. Ya el lector está un poquito más consciente, aunque seguimos, esta vez, seguimos con la misma dinámica, los más votados son los riferos, los más votados son aquellas partes que representan una condición del estrato que no tiene nada que ver con el futuro de nuestro país. Y esto es un llamado a la población dominicana. Estas elecciones dimos a entender primero que la juventud es importante. Se apoyó a los jóvenes, apoyamos nuestra sociedad, dijo que sí a propuestas progresistas, dijo que sí a un Omar Fernández, a un liderazgo potable, nuevo, pero también dijo que sí a varios diputados que son jóvenes en su gran mayoría y sobre todo a una gran camada de mujeres dominicanas. Es decir, nuestro país poco a poco está dando esos cambios que son importantes y sigo diciendo. Nuestro país está viviendo un momento histórico mundial. en estos momentos es que el mundo está dando los grandes cambios, los grandes pasos, los grandes avances y nosotros como sociedad tenemos que entender nuestro papel en estos momentos históricos. como ha pasado entre la dinámica de discusión política, Luis Abinader y la oposición. Tenemos un presidente que está buscando diálogo, se está discutiendo no de manera oficial, pero sí de manera social, es evidente una reforma fiscal. Es evidente que el gobierno necesita esta condición por los déficits fiscales que hemos atraído década, año tras año, gobierno tras gobierno. Pero ya a raíz de todo el préstamo que se ha tomado, porque si vamos a reformar, si hay reformas fiscales, si hay condiciones de impuestos en contra de la población, tiene nombre y apellido, se llama la campaña que hemos pasado. Ese es el nombre de eso. La campaña pasada es la culpa de todos esos males que hemos tenido. Y que todavía hay partidos que no han reportado los gastos de campaña. O sea, ¿hace cuánto? ¿Dos semanas? Correcto. ¿Todavía? Me parece todo el plazo. ¿Dos semanas de las presiones? Sin embargo, claro. la campaña más. Entonces, esta es la situación de que hemos estado viendo, de que al final de la jornada este pueblo va a ser castigado una vez más por la inconsciencia de sus gobernantes. No es posible que durante todo durante toda una campaña se haya invertido tanto dinero de este pueblo de manera injustificada. No es posible que cada poste de luz en nuestro país tenga un afiche de 300 partidos. Eso es imposible. Contaminación visual masiva. Es decir, eso es imposible. Entonces, ¿cómo es que tenemos que hacer todo ese gasto con un país que con simple voluntad se ha determinado que las cosas pueden funcionar realmente? Pueden funcionar. Ya para el próximo programa vamos a hablar del voto obligatorio. Es un tema muy importante para ver esa dinámica del funcionamiento de sí o no funciona. Pero, con un experto en el tema, pero tenemos que ver el trasfondo de esta situación. La sociedad hay que obligarla a votar por usted no tener una propuesta masiva de convencimiento como partido político y esa es la gran discusión. La oposición debe de, tanto los partidos como todo el sistema político partidario, debe de renovarse, debe de encontrar esa parte, ese esquema de la sociedad, esa chispa que ese interés de la sociedad necesita realmente. Bueno, vamos a una pausa comercial y regresamos con La República. Nuestras puertas están abiertas. El nuevo Diablo TV ya está ensalviado. Elige la mejor plataforma para la difusión de sus contenidos. Comunícate con nosotros al 809-583-1778 El nuevo Diablo es cosas como son. El nuevo Diablo es cosas como son. Gracias por ver el video. Elige la mejor plataforma para la difusión de tus contenidos. Comunícate con nosotros al 809-583-1778. El Nuevo Diario, las fuerzas como son. Regreso a tu espacio de la república en tu plataforma El Nuevo Diario. Siempre recordando, darle me gusta, los comentarios a todas las plataformas que tenemos en las redes sociales. Y agradeciendo grandemente sus aportes, sus mensajes motivadores. Hemos hecho gran empatía con muchos de los que nos asisten a través de este espacio de la república. Bueno, tenemos cosas brillantes y maravillosas. Y la idea propia, doctora, tenemos aquí. Doctora siempre anda con grandes alajas, grandes cosas modernas. No grandes, pero sí me gusta siempre. Modernas, modernas, modernas. Me buscan finas. Tengo un sitio específico para... Todo esto, por ejemplo, me pueden hacer un close-up a la oreja para que puedan ver los aretes y acá y a las pulseras. Eso lo consiguen. Tenemos en pantalla en luminarias accesorios ubicados en el nivel galería de San Bill. Realmente me encanta por la calidad. Son accesorios hechos a mano, muy finos, muy bonitos, delicados y darles para regalos. Me fascinan realmente 100% recomendados. Y la cámara me le hiciera un close-up a la oreja para que ellos puedan apreciar... Tranquil, hermano, a ver. Producción. Ahora sí, ahora sí. El close-up a la oreja, ¿verdad? Pueden ver más accesorios, también acá las pulseras. Todos, señores, en luminarias accesorios, calidad y precio. Excelente. Así se debe de ser. Así mismo. Bueno, tenemos a nuestro amigo Máximo Miñoso que se encuentra en Perú haciendo actividades propias de contenido. Y de esa comunidad tan importante que es Perú, una comunidad bella, comida grandiosa. Vamos a ver a nuestro amigo Máximo Miñoso desde Perú. Ya. Las repúblicas reportando desde Perú. Haciendo unos reportajes ya anteriormente. Hicimos un trabajo aquí. Y en esta ocasión también traemos trabajo nuevo para nuestro canal, nuestras redes sociales y nuestro programa. Que está en vivo ahora mismo por el nuevo Diario TV. Así que saludos allá. Interesante la situación política en el país, aquí en Perú, donde la presidenta Dina Boluarte se mantiene en la palestra pública. El tema de los roles. Más de 15 relojes. Los roles que ahora se hace mención a la presidenta Dina, donde se ha hecho una investigación por la fiscalía. Y así de interesante está esta situación de gobierno en el país. ¿Por qué no declara esta presidenta estos relojes? ¿Qué pasó aquí? Y así suceden las cosas. Un interesante fin de semana. México, cambios de gobierno. En El Salvador, que tuvimos la toma de posesión también cubierta por nuestro compañero de allá del nuevo diario. Así que saludos allá y vamos a seguir atentos a lo que tiene el programa el día de hoy. Gracias hermano máximo de Perú. Como siempre, una cortesía de Vermellón, tu agencia de viajes. Te lleva a la Fórmula 1 a Brasil. Mi gran sueño en Fórmula 1. Soy amante. Soy amante, lo digo. Soy amante de la carrera. Me gusta la Fórmula 1 y vamos a Brasil para ver esas partes fundamentales. Igualmente, esas especiales que tenemos en las condiciones del turismo nacional e internacional. Ahí tenemos la gente de Cisarril, la superintendencia de riesgos laborales. En tu mano, siempre Cisarril, dando apoyo constante a tus reclamaciones y apoyo al afiliado de tus derechos y también de tus deberes. Bueno, el mundo, vimos, el mundo ha cambiado. Está muy movido. Está muy dinámico, estamos muy dinámicos. México, la gran sorpresa. Después de más de 200 años, 214 años de su fundación, se consagra con la primera presidenta, con más del 50, 57% de la aprobación popular. Unas elecciones cargadas de mucha violencia realmente, pero una señora que dio cartas en lo que es las condiciones políticas. Lo que sí es un paradigma para nuestra latinoamericana, de nuestros países, porque nuestros países de una manera cultural y social hemos hecho el machismo como parte fundamental de lo que sería la cultura política. Sin embargo, esto de un giro, 360 grados, actualmente ya Chile había dado el paso, Brasil, pero no un país tan machista como México, culturalmente, de machos y todo eso, pero como se ha establecido, estamos en el tiempo progresivo. Estamos en los tiempos donde la sociedad y los países tenemos que entender que es ahora que tenemos que hacer los cambios. No es mañana, inventándonos teorías, es ahora. Y ahí está esa elección en México. Una sorpresa realmente y que, irónicamente, sería su regalo de cumpleaños para ella misma, porque ella cumpleaños este mes, 62 años, o sea, relativamente joven comparada con otros mandatarios de la región. La primera mujer presidente, eso es un paso. Pero ¿sabes qué? Y hay una intervención corta. Que el liderazgo político en esta campaña fueron féminas. Si fueron dos mujeres, las dos corrientes importantes, tanto el partido oficial como los partidos de oposición, iban como candidatas dos mujeres. Así es. Y no solamente llama la atención que sea mujer. Él simplemente, él simplemente también su naturaleza. Aunque ella ha ocupado otros cargos políticos, como fue jefe, jefa de gobierno de la Ciudad de México, y entre otros, ella también es científica. Es científica, también llama la atención México, un país tan confesional, ella es irreligiosa, ella no tiene ninguna religión, es académica. Entonces, llama mucho la atención su perfil, o sea, el completo paquete, que es totalmente lo contrario a lo que se espera, o lo que se considera convencional en México. O sea, una mujer presidente, primero, académica, científica e irreligiosa, o sea, abiertamente no creyente. Que es muy interesante y es un paradigma realmente que ojalá se pueda seguir extendiendo, que sea más allá, porque ahora se le toman en cuenta sus capacidades, sus propuestas. Claro, tuvo el apoyo del Partido Oficialista, porque viene del Partido Oficialista, pero realmente ya las estadísticas, según el Instituto Nacional Electoral de México, ya ella superó más de un 6% en los porcentajes que obtuvo López Obrador en el 2018. O sea, ella tuvo ahora mismo 35.5 millones de mexicanos que votaron por ella, lo que equivale al 59.5 de los votos, que en puntuación, entonces, serían 5 millones más que los que obtuvo López Obrador en su momento. Entonces, llama mucho la atención, porque desde su fundación, 1810, que tú mencionaste, las bases principales siempre han sido machistas, siempre han sido del hombre. Y también las condiciones sociales que tiene ese país para permitir muchas veces que eso siga pasando. Entonces, realmente entiendo que es un paso importante, que es un precedente histórico y lo habla para la región, incluyéndonos, porque tenemos aquí mujeres capaces de sentarse en esa silla presidencial. Y como lo repetiré otra vez, lo vimos también en el debate vicepresidencial, cuando tres mujeres preparadas de diversos pensamientos, pero las tres se veían, que sabían de lo que estaban hablando, supieron dar un debate de nivel, que dijo, ok, estamos listos para una presidenta. Sí, hemos, nuestro país desde Margarita Sedeño ha estado discutiendo este tema, viendo una posibilidad. Lo que sí podemos ver es que poco a poco, no por el hecho simplemente de ser mujer, sino vemos como dirigentes con una historia de lucha social se han interesado en los temas políticos. y eso ha llevado a los partidos y al sistema, por igual, apoyarlos, porque son propuestas y son liderazgos que se han creado con los tiempos. Mira, este tipo de cosas para mí sí marcan un esfuerzo en la igualdad de género, dígase de hombre y mujer. ¿Por qué? Porque yo considero que el debate, por ejemplo, con el famoso lenguaje inclusivo, a mí no me allantan con un lenguaje exclusivo, a mí allántanme con los espacios que nosotros las mujeres conquistamos a nivel social, económico, político y todos los estratos de la sociedad. Ahí sí, pero decir con A o con E, por ejemplo, el término correcto, aunque es acuñado ya por la Real Academia, pero el término correcto es presidente, porque hablamos de un ente quien ejerce, porque tú no dices el presidente Luis Abinader, presidente, porque si no vamos a la etimología de la palabra, estamos hablando de un ente quien ejerce algo. Entonces, la presidente, claro, por diversas presiones que hay hoy día con respecto al tema del lenguaje inclusivo y otros elementos, ya se ha acuñado, aunque no está correcto. Sin embargo, yo entiendo que es más importante considerar como un logro cuando conquistamos las mujeres espacios como ese, espacio político, como la presidencia de todo un país, eso sí es importante, eso sí es inclusión. No, y nuestro país... No que tú me escribas a mí una palabra con A, con E, con O, eso, eso no me ha llanto. No, eso es simplemente discurso. Lo que sí sería importante, nosotros, nuestro país igualmente, tuvimos una mujer presidiendo un país un poder del Estado, Cristina Lizardo, fue presidenta del Senado. Sí, por mucho tiempo. Por muchos años. Nuestro país también ha sido hito en estas coberturas. Hemos, bueno, Hipólito Mejía dio la apertura de Milagro Ultibos como vicepresidenta, entró a esa parte, o abrió un poco el abanico con lo que sería esta condición política. lo que sí vemos es que al nivel de la región ya es posible verse en estas discusiones. Lo que también busca la condición de que los partidos puedan entender este apoyo, este apoyo, porque López Obrador tuvo a bien apoyar a su candidato. Claro. Tienen que apoyarla y darle las condiciones. Pasó en Chile. Igual Lula lo hizo en su momento. Perú, Honduras, lo hicieron cada uno en sus momentos. Entonces, y nuestro país debe de dar ese paso al frente. Empezando en el Congreso, la famosa paridad de un 33.33% de participación de la mujer. Eso, eso, eso es como un premio de consolación. ¿Cómo así? El hecho de ser hombre o mujer no te hace a ti apto para nada. Tú tienes que concursar, demostrar las consecuencias, las competencias, y una vez tú tienes competencia, tú eres elegible. Eso sí, eso sí es. Y para ahora, la igualdad de oportunidades para que tú, siendo hombre o mujer, como te identifiques, tengas el mismo derecho de acceder a las oportunidades. Yo veo la cuota política en el sector juventud y mujer en esa parte de fomentar realmente de fomentar estos espacios de que tanto esos sectores que han sido marginados por décadas puedan realmente tener sus privilegios en el poder. Es juventud, divino de Soro, dice un profesor, algo increíble, algo fundamental y cambiando de tema, nuestra juventud dominicana está sin rumbo, sin rumbo. Y lo peor es que tenemos un ministerio de juventud infuncional, un ministerio de juventud que lamentablemente va a desaparecer por su ineficiencia. Una juventud, un país que nació de jóvenes, los patricios eran jóvenes. Las grandes revoluciones en nuestro país lo hicieron los jóvenes, la revolución del 65, lo hicieron jóvenes dominicanos. Esta gran condición de ver como una sociedad olvida completamente su presente y no le importa necesariamente el futuro de lo que vaya a pasar con la juventud dominicana y eso crea todo este tema. No es posible que en nuestro país no exista el sol de hoy una sola política pública a favor de la juventud que no sea dar una beca a quien se haga viral. Creo que no es posible esa parte. Tenemos que avanzar como sociedad. Tenemos que pensar y no entendemos hasta qué punto será una prioridad para un futuro gobierno de Luis Abinader. Lo que sí sabemos es que con reforma constitucional y sin reforma constitucional Luis puede hacer grandes logros sin que eso tenga que ver con la constitución porque igualmente han dicho que la oposición no es huachimán de la constitución pero el oficialismo entonces es serrajero de ella. Todos los ciudadanos deberíamos ser vigilando dejen eso tranquilo dejen eso quieto que eso no le está haciendo daño a nadie y todos ustedes fueron electos con esas leyes y se está funcionando un país que tiene carencia de cosas muy importantes todavía para nosotros hablar como como ente fundamental y como parte endorsal de un futuro gobierno es modificar la constitución quites eso si usted no sabe qué hacer tenía que decirlo para no votar por usted pero deje de estar hablando de la constitución constantemente y que vamos a reformar la constitución y que ese va a ser su legado su legado debe de ser acabar de una vez por todas con la delincuencia de este país acabar con una educación que no tiene sentido tratar de avanzar en este pueblo de una vez por todas y poder darle una reivindicación en la salud de la seguridad social poder llevar un código de trabajo digno poder llevar un código penal a la altura de los tiempos para poder luchar contra esa delincuencia poder darle esta sociedad realmente lo que por muchas décadas muchos gobernantes han negado y es la sola interés de una de un país libre y soberano y como mencionaste que los jóvenes o sea los patriotas eran jóvenes señores nosotros tenemos ahora mismo el mayor peligro en el lado de la frontera las bandas en Haití nuestros jóvenes tú le preguntas qué está pasando al otro lado de la frontera no te saben decir no te saben explicar cómo es posible normalmente o sea para como están las cosas nuestra juventud debería ser capaz de que tú agarres a un joven al azar y te sepa hablar de lo que está pasando en Haití y no no pasa así y mira qué interesante por lo menos en Haití se está dando un paso en adelante y es con con el nombramiento de este nuevo primer ministro interino Gary Connell que realmente primero fue él fue primer ministro durante un poco tiempo fue de octubre a mayo 2011-2012 sin embargo él tiene la expertise porque por lo que él dejó fue por razones como de doble nacionalidad y cosas internas en Haití pero nuestros jóvenes no te saben explicar qué está pasando con las bandas qué tan importante es que este primer ministro ya por fin se haya decidido se haya tomado esa decisión y ni siquiera ni siquiera saben la importancia y lo que implica para nuestro país que Haití esté organizado porque nuestros futuros nuestros nuestros presentes están enlazados de alguna forma u otra o sea si ellos se organizan si ellos progresan nosotros también porque compartimos compartimos isla compartimos territorio compartimos territorio es una realidad y nuestro socio principal que tenemos hoy nuestro vecino más directo entonces nombraron ahora este primer ministro muy capaz político académico él incluso asesor de Naciones Unidas asesoró al presidente Clinton en su momento a la presidente de Liberia en su momento también tiene expertise en asuntos de humanitarios es decir él sabe y al principio se ve causando una controversia por la elección de Belicear que fue el 30 de abril pero a este fue por decisión unánime de los 7 6 estuvieron a favor y uno no votó porque estaba en el exterior y él también estaba en el exterior por eso vino el sábado a Haití a tomar las riendas que le corresponden pero él tomó su reunión y todo por videoconferencia y todo y ya él era el que unánimamente fue decidido y lo veo como un paso muy importante para Haití espero de verdad que ese pueblo lleno de gente valiente pueda encontrar la salida con las bandas porque ahora mismo quienes salen afectados son la población civil de esta porque las bandas no discriminan entre si son haitianos extranjeros ellos quieren no son delincuentes armados delincuentes armados son terroristas entonces los civiles los niños mujeres ancianos haitianos están pasando hambre están sufriendo esa violencia entonces yo espero de verdad que ese pueblo se envalentone y pueda salir adelante si creo que tenemos que crear y entiendo que nuestro país ahora con esta nueva designación de por lo menos una autoridad visible que antes no existía podamos realmente apoyar sobre las políticas de relaciones internacionales con Haití porque ese es otro tema aquí hay cosas que no se discuten hay cosas que no se hablan porque simplemente cae mal pero Haití es una realidad Haití es una realidad Haití hay que enfrentarlo y nosotros como sociedad y como país y las autoridades debemos de buscar la medida no es de la que te impongan los organismos internacionales es la que de acuerdo al criterio natural de acuerdo a la relación que existe y de acuerdo a las condiciones nosotros puede dar una política política pública de relación con Haití que no sea nada más un tratado para que tú vendas arroz y vendas plátano huevo o una condición propia de seguridad de que el río es mío la mitad es tuya la mitad es aquella hay que hacer un protocolo claro establecido sobre que nosotros como dominicanos entendemos como relación con Haití pero de manera clara desde el punto mínimo desde que un nacional cruza la frontera cómo tratarlo cuáles son las condiciones las deportaciones haitianas el principio de reciprocidad y bueno los principios que no deben faltar sí pero todo eso es la reforma que este país necesita también necesita reformar lo que necesita nuestro país es una ley de migración seria adecuada a los tiempos nosotros no podemos estar hablando de cosas simples discursos porque son bonitos y formar a los militares que van a aplicar esa ley porque la ley puede existir pero si los militares no están formados no hacemos nada no hacemos nada no hacemos nada llenar dicen el campo llenar algo bonito con cosas ineficientes tú no haces nada comprando invirtiendo todo un proceso de una frontera que la frontera no puede ser imaginaria la frontera debe ser física ¿qué tú haces con frontera física? nada si tú no tienes un recurso humano adecuado para que pueda eliminar esa parte porque aquí todo el mundo sabe que esa frontera es el mejor negocio del mundo en nuestro país es decir y aquí si se hace una auditoría de los funcionarios que han estado en la frontera durante los últimos 20 años aquí no hay cárcel para tanta gente entonces vamos a ser honestos con nosotros mismos vamos por fin a quitarnos este país de demagogia y de no reconocer las cosas y vamos a sentarnos si se va a hablar que se hable con seriedad con prontitud y con una coherencia no solamente en el hablar sino en el actuar esa es la discusión y si esa es la conversación que los líderes de nuestro país tienen que sostener dejarse por favor de colores de intereses únicos o si tú sí o yo no debemos de poner este país de una vez por todas en las condiciones en las condiciones óptimas para poder desarrollarnos ya ya la política pasó somos un país emocional un país que nos gusta eso un país que nos encanta estar en discusiones constantes pero al final de la jornada si nosotros no podemos nosotros mismos ponernos de acuerdo con algo sencillo cómo va a ser posible que nosotros vamos a poder resolucionar un problema con un vecino país que ni siquiera abre el mismo idioma que nosotros eso va a ser imposible pero no se entiende nosotros no lo entendemos a ellos cómo es decir que es un tema es realmente que sí existe voluntad y yo siempre lo he dicho cuando un presidente quiere algo lo logra y le voy a dar con la historia leonel fernández quería un metro para nuestro país se propuso hacer algo que para su momento era una utopía y se logró Luis quiso hacer un monoriel en Santiago que todo el mundo cuando lo decía preguntaba por ahí a dónde lo va a hacer su reto era el tranvía de la Churchill vamos a ver y lo hizo y cuando un presidente quiere hacer algo lo logra bueno siempre y cuando no lleven el Guillermo ni Gonzalo porque eso no pudieron pasar eso te iba a decir ahí si no pero bueno estamos el mundo sigue caminando todos vamos hacia ese porvenir y futuro inmediato dándole ya terminamos wow pasó rápido las horas cuando uno se divierte pasa rápido gracias a Dios todo poderoso por daros la bendición y a cada uno de ustedes de poder compartir esta hora sigan compartiendo con la programación habitual de este programa el nuevo diario muy buenas noches para la próxima